Yo digo que la calle es la tribuna que tenemos los trabajadores para hacer carne nuestros reclamos. Mucho más en este momento en que un sistema político neoliberal está poniendo el pie encima de los trabajadores, de los sectores más vulnerables, y sigue insistiendo en poner en práctica la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, que no es sino un ajuste más y descarnado sobre el pueblo argentino. La calle es el lugar natural de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, nos encuentra en unidad en la acción, debemos decir no a las reformas que pretende Macri, que en realidad son un paquete de ajustes sobre la clase obrera y los sectores que menos tienen, así que en ese contexto hoy hay una jornada nacional de lucha de la CTA a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que le está diciendo basta a este proceso neoliberal en la Argentina que se quiere llevar puestos los derechos conquistados históricamente por los trabajadores, y creemos que la única forma es dejar de lado la diferencia, los matices y salir en conjunto a la calle para expresarnos y plantearse con un rotundo no contra las reformas que pretende el Gobierno Nacional. Se ve un ejercicio de unidad a nivel regional, hoy en Río Cuarto con la expresión de la gran mayoría, si no todos los gremios de la ciudad participando, que eso es lo fundamental, la organización, la unidad, los trabajadores, nosotros como estudiantes, como federación estudiantil, y un montón de organizaciones, de cooperativas, organizaciones sociales diciendo claramente que en este caso no a la reforma que se están planteando, no a la reforma laboral con todo lo que significa, a la reforma previsional e impositiva.